Bienvenidos a una nueva edición del FLA Sustentable de Ganar Ganar, el medio número uno sobre responsabilidad social empresarial y sustentabilidad en México. Cada semana te traemos noticias relevantes sobre iniciativas que aportan al bienestar social del país y el mundo. El programa de economía circular de The Home Depot México está compuesto por tres iniciativas, la metodología de logística inversa, el microcircuito de recolecciones y el reciclaje de cartón. Con este modelo se ha logrado reciclar más de 840.000 tarimas de madera, más de 3.000 toneladas de cartón y más de 430.000 toneladas de plásticos para emplear. Nestlé, P&G y Walmart de México y Centroamérica en alianza con Ecolana anunciaron la segunda edición de la campaña Juntos por un Mejor Mañana con el propósito de promover una educación ambiental a través de una cultura de reciclaje accesible para las familias en México. En esta edición se suman dos nuevos centros de reciclaje en Ciudad de México con el propósito de darle nueva vida a materiales como papel, cartón, vidrio, plásticos y más residuos que se tienen en el hogar. El Banco de Alimentos de México, BAMS, anunció con entusiasmo su reciente acuerdo con Holland House Mexico, quien se ha unido como un aliado en la lucha contra el hambre en el país. Holland House Mexico es la Cámara de Comercio que se dedica a conectar empresas mexicanas con el mercado holandés. Con esta alianza, la Cámara colaborará para la difusión de la causa del BAMS a través de eventos y redes sociales, entre otras iniciativas. Para 2025, Apple solo utilizará cobalto reciclado en sus baterías de diseño propio, además de abastecerse de más estaño y oro reciclados. Apple ha anunciado esta semana que podrá eliminar el cobalto virgen de todas las baterías que diseña para 2025. En 2021, el 13% de todo el cobalto utilizado en los productos de Apple era reciclado. Mi nombre es Leticia Zaragoza y fue un gusto acompañarlos en esta oportunidad. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!